... Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. En honor a su memoria, siempre viva, reivindicando su legado tan necesario en nuestra sociedad, desde la Ateneo Jaques queremos compartir nuestro afecto y nuestro recuerdo a José Luis San Pedro, cuyas palabras, en sus diversas visitas a Jaques, marcaron de manera decisiva a nuestra incipiente agrupación cultural y en cierta manera contribuyeron al impulso de su desarrollo y definitiva fundación en el año 2013. Ejemplo de resistencia, que su unidad intelectual, su pensamiento independiente, tolerante y abierto, aparece condensado en aquel discurso de 1990 en el que ya hacía oficial su ingreso en la Real Academia Española. Declaraba entonces su espíritu fronterizo, considerando que ante la vida se pueden adoptar dos posturas. La fronteriza y la central, dos formas de existir, dos estilos de vida. En este sentido, el hombre fronterizo es el que se encuentra a caballo entre todas las fronteras, porque no hay fronteras que nos puedan separar si tenemos un pensamiento habito al diálogo, con capacidad de escuchar y de aprender. Escritor, economista, humanista, En este sentido, sus conferencias literarias en la universidad cuentan que parecían conciertos de rock and roll por la fluencia y por la entrega de sus asistentes. En sus últimos tiempos manifestó su gran preocupación por la profunda crisis de valores y tenía mucho interés en poder transmitir sus reflexiones a los jóvenes. Su voz se alzó entonces como referente de quienes demandaron cambios integrales en nuestro sistema. Dedicó una vida entera a la enseñanza de economía en la universidad como catedrático de estructura económica, alcanzando una renovada celebridad durante los últimos años por sus críticas al sistema económico imperante y a sus consecuencias negativas para los países más pobres y sectores menos pobrecidos dentro de las ricas sociedades occidentales, además de denunciar la fequera de unos gobiernos que no están haciendo frente a los graves retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. La educación era uno de los caballos de batalla de José Luis San Pedro, la educación como la mejor forma de igualar a los hombres y ofrecerles las mismas oportunidades, no sólo de prosperar en su bienestar social, sino en su desarrollo como seres libres e independientes. Su otra gran vocación fue la literatura. Escribió, escribió mucho y por necesidad vital decía, pero efectivamente durante 40 años escribió sin ser conocido por el gran público. Octubre, octubre marcó un hito y luego La sonrisa trusca fue el primer libro de lo que podríamos llamar éxito ya en 1986. Era un hombre bueno que supo cultivar su vida, que trabajó por y para ella. En sus últimas entrevistas evocaba con nostalgia ciertos valores perdidos, pero a sus 96 años no podía esconder que lo que realmente le estimulaba era mirar hacia adelante. Lúcido y agradecido se ha despecho con su viaje, abandona estos días con suavidad y tranquilidad, con el cariño de la mejor compañía. Su estrategia intelectual, la coherencia de su pensamiento, la tolerancia, la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad en sus palabras, la capacidad de crítica, son su legado más preciado. Él decía que uno se iba haciendo a lo largo de la vida, en un viaje constante hacia la libertad. Decía que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Hombres como él son muy necesarios. El legado de su filosofía de vida es necesaria para nuestra sociedad. En este homenaje a José Luis San Pedro, contamos con la colaboración del grupo de cámara del Ordeno Catetano, con su directora Celia Casas, con la actriz Anastero Vieto, el pintor Pedro Sagasta, y la participación especial de Olga Lucas, que cerrará el acto. Celia Casas, directora del Ordeno, ha compuesto para esta ocasión una obra titulada Un vecino, inspirada en su obra de la suya artista. La cuadradicámara del Ordeno interpretará esta obra completamente, complementada con la lectura de la actriz Anastero Vieto, sobre uno de los pasajes más recordados de la obra. Tras esta ocasión, el pintor Pedro Sagasta mostrará una obra dedicada a San Pedro, con la actriz Anastero Vieto, Gracias. Tímidamente avanza un dedo hacia la mejilla infantil. No recuerdo haber tocado jamás la piel de un niño tan pequeño. Si acaso cogió alguna vez a los suyos un momento bien vestiditos para mostrarlos a los amigos. El puñito ligero, ávido como un polluelo de águila en el nido, apresa el dedo rugoso y pretende llevárselo a la goza. El viejo sonríe delitosamente. ¡Qué fuerza tiene este bandido! Le asombra descubrir que el niño posee músculos y nervios. ¡Cuántas sorpresas da el mundo! Nunca más estarás solo, brunetino mío. Todas mis noches son tuyas. Tengo mucho que contarte, todo lo que te conviene saber. Lo que yo tardé en aprender, pues tengo la cabeza dura y hasta lo que no he sabido hasta ahora contigo. Tú me enseñas que eres brujito por ser inocente. Un recuerdo extraña en el viejo, así como los etruscos. Ella estaba igual que tú y sonreía como tú ahora. Los etruscos, unos italianos de antes que de muertos parecían vivos. ¿Cómo estarías de vivos antes de morirse? Hacer feliz es bonito. Aprende también eso. Empieza ya. Dime pronto qué me quieres. A ver cuándo me llamas Noni. Es más fácil que papá y mamá. Si ya me dio lo dices. Repite tú no. Y ya está. Noni. Noni. El día que te oigo, me darás la vida. Oyes, me darás la vida. Repite noni. Mientras le hiero un dolor en el pecho. Un calambre feroz arrancándole el brazo. Caído de rodillas sobre la cama soltando al niño. Mandado, hijo, un fascista emboscado. Al arrancarse el dolor, se le ata el zarpazo en el pecho que bolsita de amuleto, roto el cordón, cae sobre la cama. Se sienta apoyando la espalda contra la cabeza y murmura. Veo mal. El sol me ciega al salir de la umbría. Calla para ahorrar fuerzas, pero su mente prosigue mientras el dolor va cerrando implacable tenaza en torno a su pecho. Nada. No es nada. Qué alegría los cohetes. Cuántas chispas en el cielo. Las trompetas. La música. Oyes. Vuelvo como quería. Victorioso y contigo. Contigo, mi angelote. El niño, inquieto, ante esta noche tan diferente, batea por la cama hacia el viejo. Se agarra temeroso al brazo ya paralizado y se pone en pie. Su carita junto a la de la abuela. Esperando. Esperando. De golpe su instinto le revela el desplome del mundo. La tiniebla vacía. El aletazo de la soledad le arranca la palabra tantas veces oída. Noño pronuncia líquidamente frente a ese rostro cuyos ojos le buscan ya sin verle, pero cuyos oídos aún le oyen anegados de júbilo. Y repite el conjuro su llamada de cachorro perdido. Por fin ese cántico celeste. Olores de ultramundo, lumbres de mil estrellas, incendian el viejo corazón y le arrebatan a esta gloria, a esta grandeza, a esta palabra insondable. A ella se entrega para siempre el viejo invocando el nombre infantil que sus labios ya no logran pronunciar. El niño en su desamparo inicia un gemido, pero se calma al olfatear en la vieja manta el rastro de los brazos que la cunaban. Se envuelve confiado en sus pliegues, en ese olor que reconstruye el mundo al devolverle la presencia de su abuelo y clama orgulloso de su proeza una y otra vez. La, 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 la. Sus manitas, mientras tanto, juguetean con los amuletos. En la carnal artilla del viejo rostro ha florecido una sonrisa que se pecifica poco a poco sobre un trasfondo sanguíneo de antigua terracota. Renato, atraído por la canción guerrera y por los gritos del niño, la reconoce en el acto, la sonrisa etrusca. Amén. 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 la idea de organizar este evento, pero no solo a ellos, también a los artistas que han colaborado, a los que han preparado esta bonita presentación, a la que si me permite solo le haré una pequeña rectificación, y es que San Pedro se hizo conocido en la literatura con octubre a octubre, cuatro años antes de la Sonrisa Tuzca. La Sonrisa Tuzca fue su obra más popular, más publicada, más traducida, más editada, pero realmente con lo que él se dio a conocer como escritor, porque ya lo era antes, mucho antes como economista, es con octubre a octubre, pero por lo demás, pues bueno, pues eso, muchas gracias. Pero siempre detrás de estos eventos hay mucho más, y es obligado que yo le dé las gracias a la feria del libro, que proporciona esta estructura, y que además, en la feria del libro de Jaca, San Pedro, todos los años, de una u otra manera, ha estado presente, siempre con, muy agradecidos todos, siempre con una asistencia de público notable, y este año no puede ser menos, tengo que por consiguiente agradecer a las bibliotecarias, y al ayuntamiento, y si me apuran, incluso a la brigada, que pone, monta y desmonta, y que me ha dejado el otro día francamente impresionada, al ver desde un balcón del avenido Noel, a la velocidad, que restablecían el orden después de que pasó el desfile del Festival de Pirineos, con lo cual, si anda por aquí el concejal encargado de la cosa, sepa que tiene unos operarios absolutamente eficaces, que me imagino que también han colaborado en este acto, y no quiero dejarla fuera. Bien, a mí se me ha pedido que les hable a ustedes de La vida perenne, que es el segundo libro póstumo de José Luis San Pedro. Es un libro del que es muy difícil hablar, ya saben ustedes que hay novelas y películas, que son muy fáciles de contar, incluso cuando le estás hablando a alguien de ellas, te dice, no, no, no me lo cuentes, que me chafas el final, y en cambio hay otras de las que es muy difícil, ¿no? Uno suelo poner, por ejemplo, el ejemplo de Víctor Erize, a ver, ¿cómo contaríamos el sol del membrillo? Pues, que hay ahí un pintor mirando el sol para pintar el membrillo, y esto no le diría nada a nadie. Y este es un libro un poco así, de los que hay que leer, te llega, no te llega, te emocionas, no te emocionas, pero es muy difícil contarlo, se puede contar la génesis, lo que le rodea, por qué se ha hecho, pero el libro, el libro, sencillamente hay que leerlo y dejarse penetrar en él. ¿Por qué se hace el libro? Bueno, cuando fallece San Pedro, el editorial yo, como legataria y persona designada por él para difundir su obra, pues nos propusimos, en vez de hacer grandes eventos y discursos solemnes y arqueográficos, pues conmemorarlo con libros. Nosotros intentamos, cada 8 de abril, que es cuando él falleció, sacar un libro, mientras haya posibilidades y vayamos encontrando textos de calidad que lo americen. Este es el segundo, el primero fue Sala de Espera, que también me han pasado firme aquí ejemplares, y este segundo es La vida perenne. Fue una idea de uno de sus amigos editores, Ángel Lucía. La vida perenne, en contra de lo que dice la contraportada del libro, dice La vida perenne descubre una faceta inédita de la rica personalidad de José Luis San Pedro. Esto comprendo que un editor lo ponga porque un editor tiene que vender el libro. Pero ya les digo yo que no es cierto. Esta faceta, cualquiera que haya leído Octubre, octubre, en general, cualquiera que haya oído varias conferencias o que haya leído a San Pedro, sabe perfectamente que lo que se encuentra en este libro está a lo largo de su obra. Lo que, ciertamente, aquí se ha resaltado mucho su faceta de compromiso, y él, ciertamente, es una persona muy comprometida, pero en un sentido muy amplio. Su compromiso principal era con la vida, y como para él vivir era escribir, por lo tanto, su compromiso era con la escritura. Y eso ya implica, o sea, el compromiso con la vida lo implica todo. Pero en los últimos años de su vida, de alguna manera, ha habido cierto reduccionismo, y la gente lo ha asociado más a un compromiso, pues no sé, por todo el tema del 15M, por su pronunciamiento cuando la guerra llirá. O sea, lo han visto más como una persona contestataria, que lo era, pero no era solo eso. José Luis San Pedro era, fundamentalmente, un sabio, una persona que ha perseguido la sabiduría a lo largo de toda su vida. Entonces, en este libro, lo que se intenta, de alguna manera, es hacer un recorrido de cómo él perseguía. Su lema era, esto te ha dicho aquí también muy bien, hacerse lo que se es, desarrollar tus potencialidades, la búsqueda del conocimiento. Y esto lo ha hecho a lo largo de toda su vida. En un momento de su vida, para él fue muy importante descubrir el mundo sufí. Y él decía aquello de que detestaba a los teólogos, pero admiraba mucho a los místicos. Y en un momento de su aventura intelectual, pues cuando ya Santa Teresa y San Juan de la Corte, los místicos occidentales, pues tocó techo con ellos, pues se aproximó a los místicos orientales. Y para él, descubrir el mundo sufí fue una experiencia intelectual y vital muy importante. Entonces, aquí en este libro, lo que se ha procurado es contraponer sus lecturas de ese tipo con sus ideas y sus reflexiones, un poco establecer un paralelismo. Como explicar esto es más difícil, yo lo que he hecho es seleccionar algunos pasajes para leérselos a ustedes. Y espero que la emoción no me nuble la vista. Normalmente suelo leer bien, pero si leo mal, pues lo siento. No es que, no he elegido cortosamente lo más representativo ni lo más importante. Lo que he elegido es lo más fácil de entender aquí en un parque. Porque aunque son citas más o menos breves, ninguna pasa de una página, son como una especie de micro relatos, encierran, aparentemente se lee muy fácil, pero algunas, como vulgarmente diríamos, tienen mucha amiga. Entonces, aquí en un acto así, en un parque, pues he elegido aquellas que son más fáciles de entender o que no me quieren profundizar tantísimo. Empieza diciendo él, las últimas claridades que veo solamente al fin de mi vida, como el verde que el sol muestra únicamente al fin del día en su ocaso. El rayo verde dura poco, mi texto también, lapidario si puedo. Lo si puedo es muy importante porque él siempre se proponía escribir en brevedades, pero realmente era una persona, era un escritor que necesitaba mucho texto por delante. Ah, gracias. Bueno, este es un poco la declaración de intenciones de este libro. El libro está estructurado, el libro está ilustrado con fotografías de Chema Marot y está estructurado en capítulos. Entonces, en este capítulo, cada capítulo se inicia con una lámina, con una fotografía de Chema Marot. Este capítulo, que se titula El sentido del límite, empieza así. El sentido del límite es uno de los valores que ha perdido esta sociedad. En la antigüedad, la diosa Némesis era la suprema guardiana de los límites, aquellos que permiten conservar el secreto orden del mundo. Porque hay principios que no pueden ser transgredidos. Si lo hacemos, perdemos nuestra dignidad de personas. Hoy no se considera sagrada la naturaleza y por eso estamos matando nuestro propio mundo. Ni se considera sagrada la persona, degradada por el sistema a la condición de mercancía o mercadero. Ni es sagrada el amor, ni es sagrada la muerte, que se apresura desatinar la mente porque no se respeta el cuerpo humano o se aplaza médicamente manteniendo una vida carente de dignidad humana. En este otro capítulo, titulado Nuestra Cultura, dice Hay culturas que tratan de iluminar, de profundizar dentro de uno mismo. Escuchar al maestro, guardar silencio, meditar, esperar a ver qué ocurre. Otras culturas viven hacia afuera, más pendientes de los resultados que del proceso de aprendizaje. Una vela, un quinqué, dan luz, iluminan, permiten ver. En cambio, unos focos deslumbran, llegan, dificultan la visión. El maestro está para ayudar a ver, no para cegar a sus discípulos. Como se ha dicho, para San Pedro la enseñanza y el guiar los pasos de los criticiantes siempre fue algo muy importante. Pero siempre desde esa óptica, de no imponer criterio. Y en enseñanza su lema era amor y provocación. Es decir, él amaba a sus alumnos, pero intentaba provocar que pensaran por sí mismos. Las relaciones humanas se aprenden relacionándose con humanos, no con máquinas. La flexibilidad, la tolerancia, el sentido de solidaridad que exigen las relaciones humanas, la amistad, el amor, el apoyo mutuo, se aprenden entre humanos, no en las máquinas. Esto también se puede marcar en su afán de la figura del maestro. Le dolía mucho que en enseñanza se estuviera sustituyendo las clases magistrales por tecnología. Es decir, la tecnología como un complemento bien, pero que la clase de un maestro jamás la puede sustituir uno de la otra. Y hablando un poco de todas las cosas del progreso, decía, No podemos ser tan reduccionistas como para tomar partido entre el buen salvaje o el científico. El mundo cultural y las diversas representaciones del mundo forman parte del cosmos, de lo que Parménides llamaba el ser. Llegar desde Grecia hasta aquí con tan asombrosos progresos es prodigioso. Lo importante es pararse a pensar, imprimir otro ritmo. La cuestión no es estar a favor o en contra del progreso, sino cómo progresar. Esto me parece que es de mucha actualidad, aunque lo escribiera hace mucho tiempo. Esto fue una recopilación de notas suyas que yo encontré en mi casa. Veo al hombre como una neurona. La neurona es al hombre lo que el hombre al cosmos. En el cosmos. Todo depende de todo. Todos nos movemos en un ámbito envuelto en otros ámbitos. Y cuando en el conjunto global creemos hacer brotar algo, en realidad solo estamos siendo ejecutores del resultado total. Concebir este mundo como un universo en llamas, una infinita hoguera, una explosión incesante de energía, creando vida y dispersándola en todas las direcciones. En este incendio cósmico yo soy una insignificante partícula, una de las chispas que saltan de las llamas a millones, ascienden, lucen un instante y caen apagándose en una parábola perfecta. Ese instante lo he vivido ávido y lo vivo todavía. Ha sido hermoso. Vida, gracias. Y por último, terminamos la recopilación de estas reflexiones suyas con una cita breve y que cada cual se puede interpretar. A lo mejor el error está en pensar que esto es el ocaso, cuando en realidad es la aurora. Bien. Gracias. Espero que con esta pequeña selección haber dado una pincelada de más o menos lo que es el libro y sobre todo haber evocado el espíritu y la esencia sanpedriana, si me permite semejante adjetivo que suena tan horroroso, pues de una manera sintética y lo más próxima a ustedes. Yo, él amaba a Jaca, venía aquí a gusto y por lo tanto, aunque lo agradezco, sinceramente me parece justo que Jaca también lo recuerde y espero que la próxima feria del libro de una u otra manera siga estando presente por muchos años. Muchas gracias. Y para finalizar vamos a pedir que Olga siga con nosotros y que nos acompañe Pedro que hará entrega del retrato que ha realizado para el Museo de Aramagana. Gracias. Voy a hacer entrega de este retrato a su ciudad en homenaje a José Luis. Espero que el concepto sea. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una sugerencia así que se me ha ocurrido ahora mismo sobre la marcha, a lo mejor meto la pata, no lo sé, ya me lo dirán ustedes, pero estoy pensando que puesto que en Alhama de Aragón San Pedro ya está representado, ya luce en las paredes, en cambio en Jaca, si no hay ningún sitio, ¿por qué no lo dejáis en la biblioteca, por ejemplo, de Jaca? Pero es mucho meterme donde no me llaman, si no puede ser, no pasa nada. En Alhama de Aragón será bien recibido y en cualquier sitio donde lo llevemos será muy bien recibido. De pronto se me ha ocurrido así sobre la marcha que la gente que entra a leer se acuerde, porque no olviden ustedes que es verdad que San Pedro es una persona apable, querida, bla, 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 pero era un escritor y a un escritor se le honra leyéndole y se le honra en las bibliotecas y se le honra en las librerías. Se me ocurre, si he metido la pata ya la sacaré, no se preocupe, yo me llevo la pata. Bueno, pues se le ha ofrecido este retrato que le ha ofrecido a la biblioteca de Jaca, al ayuntamiento y a la biblioteca de Jaca. Así que, bueno, muchas gracias a todos, a Lorfeón, a Celia, a Ana Esther y a Olga Lucas. Muchas gracias. Gracias.